y a todos quienes te acompañan acá en el estudio. Se adelantaron los tiempos políticos porque seguramente cuando venía en camino escuchaba lo que está pasando en el oficialismo, estas declaraciones que sorprendieron en algunos sectores del oficialismo de Jerónimo Vargañase diciendo Manzur tiene que volver a cumplir su mandato y después lo otro, cuando me mostraba el video Ariel Guerra de lo que pasaba ayer en la oposición, mira yo creo, siempre dije y hablé acerca de que la dirigencia en política en general también la empresarial, también la deportiva, no están a la altura de las circunstancias viven en una burbuja, viven su microclima, cuando la realidad es otra la realidad es totalmente distinta cuando el vicegobernador, actual gobernador interino dice yo dialogo con todos conmigo nunca dialogo, todavía estoy esperando que me conceda la audiencia pero por temas que hacen propio a la gestión porque San Miguel de Tucumán es una ciudad provincia, San Miguel de Tucumán tiene más habitantes que 13 provincias en todo el país, entonces hace que tengan problemas que son similares a los de la provincia pero bueno uno se encuentra con este tipo de actitudes sin intimarte y sin levantar el teléfono ni decir cuando en realidad todos estos trámites siempre fueron así con este atraso burocrático el de quitarte la seguridad en los edificios municipales ¿está en su derecho? pero no, no, porque la constitución en el artículo 18 dice que el poder ejecutivo tiene que brindarle seguridad a la legislatura, al poder judicial, a la municipalidad y a la municipalidad cuando lo requieran nosotros por supuesto que si le pagamos, que hay un trámite burocrático, unas demoras, sí pero qué es lo que quedó en claro de esto, del gobernador interino, del suplente lo que quedó en claro es que el que paga tiene seguridad el que no paga no tiene seguridad bueno y esto es lo que se trata de los barrios los vecinos se juntan, le pagan a un vecino que no tiene trabajo y cuida el barrio y así también se somete a los riesgos en Villa Amalia mataron, los delincuentes mataron a un chico a un chico que está, hace de rondín durante toda la noche con un palo cuidando a su vecino cuando el Estado es el que te tiene que garantizar la seguridad por eso nosotros hemos decidido directamente Omar contratar seguridad privada porque no, no, hasta no le tengo confianza tampoco a la policía de la provincia y si he decidido directamente salir del tema de los adicionales salir del tema de los adicionales porque acá mira tengo una resolución un acuerdo del 2490 del 1 de junio del 2022 en donde el tribunal de cuenta de la provincia dice disponer la apertura de un sumario de cuentas en el ámbito de la dirección de administración del departamento general de policía en razón de la falta de regularización del comprobante de observación número 2729 por la suma de 120 millones de pesos o sea hay 120 millones de pesos de los adicionales es un tema muy discutido que no tienen ningún tipo de comprobante entonces yo cómplice de esto no voy a ser perdón es una resolución de cuánto es 120 millones de pesos que no aparecen que no tienen comprobante y siempre se ha discutido el tema este de los adicionales pero esto es fuerte teniendo en cuenta que recibo permanentemente mensajes diciendo a los policías cuándo van a cobrar los adicionales hay falta de comprobante por 120 millones no lo digo yo lo dice el tribunal de cuenta no lo digo yo en una resolución en una acordada ahí está el número entonces esto sí por supuesto me lleva más a mí a tener seguridad privada mirá lo que lo que tiene que hacer el estado municipal gastar en seguridad privada el estado gastar en seguridad privada nada que una empresa privada gaste en seguridad privada el estado ¿por qué? y bueno porque tenemos un vicegobernador que cree que está en el tambo que cree que está con el látigo que cree que está en la legislatura está equivocado así no se maneja un estado el estado no se maneja de esa forma con estas prácticas totalmente arcaicas prácticas de presión de extorsión de este tipo de cosas así no se maneja no está a la altura de las circunstancias desgraciadamente no está bueno esto no sucede cuando tenemos los suplentes no está a la altura de las circunstancias no tiene la estatura política de un gobernador no tiene la estatura política de un estadista dice diálogo con todo el mundo las puertas pero claro fue ayer que dijo el que paga tiene seguridad el que no paga no tiene seguridad si la seguridad no es para el faro yo no tengo seguridad yo no tengo ¿sabe quiénes son los únicos que tienen seguridad en esta provincia? todos son los funcionarios del oficialismo provincial que tienen rodeado a su casa de policía ¿sabe lo que tengo yo? ¿quiénes son mi seguridad? los tres perritos que tengo esa es mi seguridad entonces este tipo de cosas es Omar lo que a uno los lleva ¿y cómo te contestan? con mentira con otra carta de documento que me envían ayer a última hora otra carta de documento donde dice que actualice mi dedo con el subsidio de salud cuando nosotros estamos al día que el gobernador no sepa este tipo de cosas pues nos da que pensar por eso también te digo esto tiene que ver mucho esto tiene que ver mucho con la anarquía con el desgobierno con un funcionario que responde al jefe de gabinete con un funcionario que responde al gobernador interino con un secretario y así de esta forma o sea vos no sabes con quién conversar no sabes con quién conversar y estamos en esta situación bueno este Jerónimo Vargaivás creo que gerente regional de Lenosa lo decía tiene que volver Manzula a terminar su su mandato acá bueno esto sucede lo mismo que a nivel nacional a nivel nacional en donde un ministro responde al presidente un secretario responde a la vicepresidenta y bueno así tampoco cuál es el rumbo que tenemos como país con una inflación que está calculada en más del 70% con la pérdida del poder adquisitivo resulta que viajamos a Estados Unidos y vamos a hacer los portavoces primero de Nicaragua de Cuba de Venezuela antes habíamos dicho que éramos los que íbamos a abrir la puerta de América Latina para que Rusia ingresara dos semanas antes de que se iniciara la guerra con Ucrania eso es que no tiene asesores el presidente no sabe a dónde va no tiene conocimiento qué es lo que lo conduce bueno este tipo de cosas como te digo mal no duelen y después también veía esto de lo que vos pasaste sobre el tema de la oposición sabes que me da vergüenza ajena desgraciadamente me da vergüenza ajena gracias a Dios que no participé de esa reunión pero me da vergüenza ajena porque el momento en que no se sabe como voy a decir si llegas al mediodía ni si llegas a fin de mes no se sabe como siempre les digo yo a los vecinos si podés parar la olla o mandar tus chicos a la escuela si tenés para la comida Omar cada vez hay más jóvenes y no tan jóvenes y niños revolviendo la basura en los contenedores sacando la basura buscando comida cada vez tenemos más cartonero cada vez tenemos más cartonero en esta provincia y decimos que el gobernador tiene una imagen del séptimo mejor gobernador de la provincia pero estamos locos un solo detalle te digo está detrás de Zamora que tiene aeropuertos que tiene autódromos que ya viene con 28 kilómetros de la autopista Termas Tucumán y que nosotros todavía estamos removiendo tierra acá este tipo de cosas son los que los tucumanos tenemos que cambiar pero de una vez por todas somos responsables somos responsables todos todos somos responsables pero no hay que resignarse no hay que resignarse porque el que se resigna es porque está muerto y ninguno de nosotros estamos muertos todavía siguen un gobierno que se caracterizó por los anuncios te reitero más centro cívico no sé cuántos miles de dólares se le pagó a Peli para que hiciera el proyecto del famoso centro cívico complejo de alto rendimiento en Tafi del Valle no aparece que me digan una obra que haya cambiado la vida de los tucumanos una obra que permita sacar la producción de los tucumanos una obra que mejore la calidad de vida de los tucumanos no hay una perdieron las 7200 viviendas y todavía siguen colgados los carteles esos 7200 dejen de mentirle ya a los tucumanos dejen de mentirle no les mientan pero sabes que este este hardware se va a decir más mentiroso que Mansur porque van ahí nomás pero este gana este gana es una cuestión personal o política hoy porque en algún momento hubo una yo no tengo ninguna cuestión personal para con nadie no no tengo ninguna cuestión personal todos los conceptos y todos los que digo son cuestiones ¿qué ha quebrado esa relación? porque recuerdo que incluso algunos medios gráficos televisivos en algún momento incluso en la celebración del 9 de julio por allí había algunos mensajes que a veces no lo siguen o no hacen la lectura correspondiente Jaldo juró por el mejor gobernador de la historia de los tucumanos en el congreso de la nación yo fui diputado nacional y hay que tener para jurar en ese ámbito donde están los representantes de todo el país hay que tener cara para decir lo que hizo eso le valió por supuestamente que Alperovich lo pusiera como vicegobernador bueno es lineal su comportamiento ahora ¿qué es lo que quiere decir? como Mansur le dice que no se saque foto conmigo entonces él va más allá todavía ¿qué es lo que dice? ni lo saludo Alfar porque es mensaje interno pero está en una iglesia está en un tedeum en un tedeum donde supuestamente hablamos de unidad hablamos de reconciliación hablamos de buscar el bien común pero si nosotros no damos el ejemplo ¿qué podemos pedir abajo? a nuestros hijos a los jóvenes ¿qué podemos pedirle? no tienen ni la imaginación ni creatividad ayer estuve reunido con con el clúster de Arter City gente que dos proyectos en la legislatura le fueron rechazados que es la salida laboral más rápida que tienen los jóvenes y que ganan tres mil cuatro mil dólares trabajando desde la casa en Tucumán se necesitan seiscientos programadores trescientos tan solos hay los están llamando a este complejo Arter City lo están llamando de Catamarca lo están llamando de La Rioja Google para instalarse en el país Google para instalarse en el país necesita cien mil programadores los argentinos no tenemos ¿por qué? y porque están en los planes sociales están en los siete mil en los ocho mil pesos porque están en el que vamos a ver el tema de este para entrar en un supermercado el cincuenta por ciento del sueldo te lo paga el estado el cincuenta por ciento te lo paga el este el empresario y bueno no dan resultado ese tipo de cosa no dan resultado hoy él él es la tecnología es el conocimiento tal vez nosotros venimos un poco este retrasado por nuestra edad en lo que significa la tecnología pero hoy es el mundo del conocimiento los chicos tienen abierta su cabeza están en y es la salida laboral más rápida e inmediata que tienen y por ahí escuché también decir a un senador nacional que si se preparan y se capacitan para ser programadores pero que no vayan con las multinacionales y con quien van a trabajar con quien van a trabajar eso es vivir fuera fuera de esquema eso es vivir fuera fuera de un de una de una realidad ¿entendés? nosotros nos debe la provincia a nosotros Omar casi 100 millones de pesos de apertura de calzada y de reparación la SAT nunca intimamos ni lo voy a intimar porque es obra para los vecinos porque es obra para los vecinos prefiero ¿sabes qué? aportar yo arreglar yo la calzada soportar todo eso ahora sí también hay empresas que no van a volver a trabajar en el municipio calle la acera rompieron hicieron la apertura de la calle sacaron todos los adoquines y pusieron solamente hormigón no sé a dónde se lo llevaron a los adoquines lo que me da a pensar que se lo llevaron a ellos si no lo vuelven a poner a los adoquines nunca más esa empresa vuelve a trabajar pero que era una obra de la municipalidad una obra de la SAT una obra de la SAT todos los vecinos me reclaman y tienen razón tienen razón porque la característica del barrio de la zona sur es este muchas veces los adoquines y son material pórfido pero que no lo va a conseguir ahora no estamos diciendo que se lo robaron pero no están y no sé Omar no sé lo que veo que lo que pusieron es hormigón que los adoquines ya no están cuando tendrían que haber abierto y volver a colocar los adoquines bueno este tipo de cosas y sabes que siento como que me quieren desfinanciar ahora también con esta carta de documentos que ni siquiera saben que estamos al día del subsidio de salud que los empleados municipales estén tranquilos porque estamos totalmente al día y tienen su cobertura de salud y me quieren desfinanciar porque las obras las obras que con mucho esfuerzo y sacrificio estamos haciendo nosotros mucho esfuerzo y sacrificio Omar las obras que nosotros estamos haciendo no es fácil nosotros nos tenemos que restringir tenemos que ajustarnos presupuestariamente tenemos que tener un equilibrio tenemos que ver que lo que ingresa no sea menor de lo que de lo que sale y en base a eso yo por decirte no más hicimos el museo de la casa azúcar con recursos propios del municipio cuando no me dejaban vender una propiedad para pagar con eso lo hicimos con los recursos propios del municipio hicimos el museo Mercedes Sosa que es el más visitado aunque vos no creas es el museo más visitado por todos los turistas el parque el provincial el 28 29 de diciembre estaremos poniendo en movimiento en septiembre pondremos en movimiento lo que significa el polo ese gastronómico la plaza independencia que hoy ya la gente se ha adueñado de la plaza independencia la semipeatonal de la 25 de la Prida de la San Martín y ahora la vamos a hacer la de la 9 de julio hemos cambiado el concepto de centro de micro centro de nuestra ciudad esto es lo que nos ha dejado la pandemia la pandemia nos ha obligado a que nosotros tengamos espacio más amplio para que la gente pueda circular para que pueda haber comercialización para que se pueda recaudar también el municipio para que la gente pueda tributar estos son los conceptos tapamos el canal de San Cayetano hicimos el centro de monitoreo el vicegobernador dice el centro de monitoreo si no te ha enganchado con el 911 no sirve van a ser cámara no si el centro de monitoreo si ellos lo quieren utilizar lo utilizarán si no lo quieren utilizar no lo van a utilizar pero el centro de monitoreo nos sirve para nosotros para ver donde hay agua para ver donde se caen los árboles para ver donde hay basura para los servicios nuestros para los servicios nuestros sirve el centro de monitoreo las 250 cámaras pero no es es un aporte que hacemos nosotros si lo quieren utilizar lo utilizan y si no lo quieren utilizar no lo utilizan es cosa de ello pero es para servicios de la municipalidad esto es no conocer el gobernador esto es no conocer el día que inauguramos el centro de monitoreo viene el ministro de seguridad invitado lo tratamos como corresponde le dije que le agradecía por su respeto a la institucionalidad a pesar de que había diferencias políticas que teníamos pero que teníamos que trabajar en forma conjunta me voy a Buenos Aires el día jueves me comunican estando yo en Buenos Aires que llegan una carta de documentos que nos rescindían el convenio de adicionales ahora con esto no quiero saber nada yo de los adicionales nos rescindían el convenio de los adicionales y Omar digo yo que es lo que pasa bueno al día siguiente el viernes va la secretaria de relaciones institucionales del ministerio de seguridad para hablar con el secretario de gobierno para ver cómo colaborábamos con las cámaras y el secretario de gobierno le dice ustedes quieren que colaboremos y me mandan esto pobre chica no sabía dónde meterse se le caía la cara de vergüenza entonces ese tipo de cosas esa falta de coordinación iluminamos la plaza Urquiza iluminamos la plaza Grigoyen con luces LED hicimos la plaza Ayacucho una plaza moderna allá en Jujuy al 4000 en el lago San Miguel hicimos un espectáculo de Luis Sonido ¿de qué manera puede financiar la provincia el municipio? hicimos el TEA hicimos ferias municipales el mercado Dorrego estamos colaborando en la restauración del monumento histórico nacional San Francisco hicimos el cinerario con en Villa Luján con la iglesia de Villa Luján todo este tipo de cosas y ¿sabes qué? no es fácil no es fácil hacerlo no es fácil tampoco tenemos dinero como para tirar manteca al techo los mismos problemas los mismos problemas que tiene la gente en su casa y que son muchos y que duelen que duelen también lo tiene el municipio también lo tienen ¿vos te crees que a mí no me duele Omar yo ver en mi ciudad gente adentro de los contenedores chico dentro de los contenedores ¿sabes lo que hago cuando recorro a veces? me paro y le digo por favor lo único quiero es que saques la basura y la vuelvas a poner nada más la cantidad de cartoneros la cantidad de gente sin empleo en la pandemia nomás son 600 empleos que se perdieron en materia gastronómica en materia de restaurante confitería tenemos que darle dinamismo pero ¿sabes qué? a este gobierno no se le cae una idea ¿por qué? porque tengo un gobernador que inaugura Pozo de Agua tengo un gobernador que pone pistas de salud tengo un gobernador que pone adoquines cumple la función de intendente una obra una de todas las que anunciaron una una no se le cae una idea no se le cae una idea ¿y sabes qué? cuando uno le dice que tienen el sillón prestado ¿qué es lo que te contesta? no estoy aferrado al sillón y sí hace 25 30 años que está aferrado al sillón y quieren seguir aferrándose al sillón y yo no sé para qué ¿qué es lo que lograron de Tucumán? que Tucumán sea más pobre que tenga el 50% de pobreza en nuestro país de los 20 millones de argentinos que tienen empleo en blanco 12 millones Omar se anotaron para recibir esos 18 mil pesos del IFE como suplemento esta es la realidad ahora si nosotros vemos lo que vos has pasado estos audios estos videos estos mensajes de la oposición y del oficialismo repartir pero escuchame así no vamos a llegar a ninguna parte así no van a llegar a ninguna parte escuchame tanto unos como otros son unos infelices ¿entendés? para con la sociedad no tienen un cachito Omar no tienen un cachito de vergüenza no tienen un poquito de pudor frente a esta situación todos los días salgo de mi casa tengo 6, 7 personas pidiéndome trabajo Omar ¿vos te crees que eso eso a uno no le duele eso a uno pasa totalmente desapercibido no me importa es indiferente a esa situación esa es la situación que se está viviendo en los barrios esa es la situación que padecemos nosotros los tucumán y peor el gran San Miguel de Tucumán porque el interior ¿sabes qué? tiene resignación la gente la gente ahí come come porque tiene una huerta tiene una hortaliza porque tiene animales gallinas chanchos pero acá en la capital no es ya inviable la recuperación de diálogo porque decíamos en algún momento había una relación hasta amistosa broma de por medio y de pronto se quebró esto si porque yo no fui el que cambió Omar yo no fui el que cambié lo que pasa te digo él es lineal juro por el mejor gobernador de la historia de los tucumanos hay que tener cara para en ese recinto decir lo que él dijo y segundo Omar ahora está esperando que Mansur le diga vos vas a ser el gobernador entonces como él quiere hacer buena letra y se excede en eso de hacer buena letra ¿qué es lo que dice? no ni lo saludo Alfaro cree que así de esa forma lo va a convencer a Mansur para que él sea el gobernador cuando se resiste él a dejar este la vicegobernación porque acordate que lo querían llevar al Banco Nación no sé a dónde para que se vaya junto con el gobernador cuando iba como jefe de gabinete y él dice no yo me quedo acá ah yo dije que bien verdaderamente un hombre que quiere gobernar pero después resulta que que lo abraza al jefe de gabinete el jefe de gabinete el mejor jefe de gabinete el mejor gobernador hasta hace poco se habían dicho que la seguridad era problema de Mansur que la inseguridad que la falta de empleo era problema de Mansur o que nos olvidamos el intendente de Estranca que es lo que hizo cuando ganaron las PASO le puso una valija al frente de su casa todos esos gestos esos nos degradan nos degradan todos esos gestos nos degradan como 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 dirigente nos degradan como sociedad imagínate si nosotros tenemos esos gestos que podemos esperar de una sociedad la sociedad tiene razón de tener el hartazgo que tiene y esto quienes tenemos experiencia quienes caminamos por la calle y vos le ves el rostro a la gente te das cuenta verdaderamente de lo triste la angustia la bronca que destila y que tiene ¿entendés? esto si verdaderamente nosotros no, 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 no no ponemos la barba en remojo y yo estoy siempre abierto al diálogo siempre no fui yo el que cambié no fui yo el que cambié sigo siendo el mismo sigo siendo igual otra cosa este no pedimos nosotros la reunión con el secretario de obras públicas ellos lo llamaron al secretario de obras públicas pero una falta de coordinación completa es que lo llaman al secretario de obras públicas para ver qué obras pueden hacer en conjunto y resulta que después nos quitan toda la seguridad en los edificios municipales entonces acá el que paga tiene seguridad el que no paga no tiene eso lo dejo claro él lo último tiene que ver con hoy comienza la instalación del puente en la avenida Mate Luna por cuestiones climáticas y además porque se viene el fin de semana largo más allá de que no trabajen los empleados de la empresa conductora la otra expectativa es Mercado del Norte cuando comienza la obra ya para terminar la semana que viene yo voy a hacer el anuncio de cuando comienza después del día del padre primero también quiero decirle que y lo invisto a todos los muchachos y las chicas para el jueves que hacemos la fiesta por el día del periodista en el salón Catalina y bueno después vamos a ver ahora sí también pedirle un poco de disculpa a quienes transitan habitualmente por la avenida Martes de Luna porque sí va a estar cortada hasta que el día lunes se levante nosotros yo había instruido al secretario de obras públicas para que esto pueda ser el miércoles o jueves pero nos encontramos con una realidad también que los trabajadores de la empresa la cual tiene a cargo la obra del puente bueno no querían trabajar el sábado a la a la tarde y el domingo por el día del padre bueno este eran poco creo razones entendibles justificadas por eso es que el puente se lo baja hoy este entro de acá por eso de acá me di un tiempo a la municipalidad a firmar unos papeles y a la avenida maté de Luna qué característica si sin porque no sé si ya se pueden ver los proyectos el mercado en líneas generales en qué va a comprender la obra mira Omar este el mercado yo para que vea el potencial que tiene Tucumán es una de las media manzana más grande más de mayor potencial en nuestra ciudad en plena crisis llame una licitación te juro que no sé a cuántas cuántas velas la virgen prendí para que se presentara alguien en este momento de crisis hubo dos empresas que se presentaron y ganó una empresa va a comenzar el trabajo ojalá que la situación económica más o menos no te digo que que sea de las mejores porque no veo no veo señales que sea de las mejores pero que el estado de inflación se mantenga en esta en esta situación como para que también los que vayan a invertir en ese lugar hicieron una propuesta por 10 pesos y resulta que terminan invirtiendo 30 pesos porque también eso sucede en nuestro país a pesar de esa situación está la empresa esta que se decidió a invertir va a ser un mercado remozado un mercado moderno seguramente van a estar poniendo las oficinas en Tucumán para todos aquellos tucumanos los cuales quieran tener un local en ese lugar bueno van a tener todo ese todo ese tipo de cosas ahora no nos resignemos sabemos que hay mucho por hacer en esta ciudad San Miguel de Tucumán hay muchas cosas por hacer estoy absolutamente convencido que no hice todo lo que tenía para hacer pero también quiero que sepan los vecinos que no disponen muchas veces uno de todos los recursos y tiene que tener prioridades como la tiene uno en una familia tiene que tener prioridades y las prioridades son por reactivar la actividad económica en nuestra en nuestra ciudad y también decirte que es totalmente inaceptable que que el estado municipal tenga seguridad privada hemos llegado a un estado de falta de entendimiento de falta de comprensión ahora con esto que te hice ver también con esta resolución en donde no se pueden explicar donde hay 120 millones de pesos de adicionales bueno yo no quiero ser cómplice de esto prefiero tener la seguridad privada Germán Alfaro Intendente de la Capital gracias Germán que tengan un buen día